ahí está peluchín ya se metió peluchín el peluchín peluchín fue en la reversa vamos a chequear el switch de la reversa vamos a chequear el switch pues el vídeo te vas a subir o que esperamos a lo que le pongas reversa bueno aquí vamos a revisar el switch de la reversa porque no prende las luces de atrás es de una 97 toyota tacoma ya tengo aquí este un cable conectado a negativo de la batería y está aquí está mi probador de luz espérame vos ok entonces aquí está el switch el switch está pues del lado abajo del lado del chofer intentamos a ver si tenemos corriente aquí estaba hay corriente entrada pero no hay salida miren ok bueno aquí una prueba fácil si no tenemos probador es simplemente un switch cierra cuando meten la reversa podemos hacerle un puente aquí voy a poner un puente y hay este vamos a ver las luces de atrás bueno ahí simplemente ya tengo un puente un cablecito ahora vamos a mirar las luces de acá atrás bonitas luces de allá ya ahí están mira ahí le cambiaste los focos si ok ahí están reversa ahorita no ahí están reversa ok entonces simplemente poniéndole aquí un un puente puedes chequear y saber en esta 97 pues está de este lado bueno lo voy a conectar está en reversa ahorita voy a conectar para mostrar otra vez que no prende miren ahí está ok ya vos ya apágale bueno bueno pues así estamos con esa camioneta ahorita pues no podemos cambiarlo porque no no hay el switch en el auto parte así que este pues ya él lo va a cambiar ya en su casa es el 97 está aquí este es el switch no tiene más switches aquí no no tiene qué amigos pues ahí estamos entonces ahí anda peluchín el fue el que le metió la reversa un saludo cambio y fuera